Prometo cumplir fielmente todas las obligaciones de mi encargo, con lealtad a la red, guardar y hacer guarda de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Codensiana y el Estatuto de la Universidad Cuarentena. Fue un apoyo muy mayoritario, estamos muy contentos del resultado. Es todo un reto, pero también una oportunidad para ver si conseguimos mejorar todavía más nuestro centro, la escuela. He estado desde septiembre como director en funciones de la escuela. Estuve dos años más como subdirector primero, subdirector de ordenación académica, y cuatro años como subdirector de integración en temas de incorporación del alumnado al centro. La prioridad es la excelencia internacional. Tenemos los sellos de UREIS para todos los títulos de grado, y vamos a estar trabajando para los títulos de máster, para todos los títulos de máster del centro. Eso es prioritario también, mantenemos una estrecha relación siempre con la delegación de alumnos de la escuela, y siempre que hay cualquier problema, cualquier incidencia, es bien rápido, lo arreglamos el menor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.